El Más Allá nunca estuvo tan cerca. Dos médiums, un chamán y un director de TV, se sumergen en rituales milenarios para demostrar que definitivamente la silla nunca estuvo vacía. Y esto realmente, me encantaría traer a toda mi familia y vean lo que es esto, que hay vida después de que se van. Yo por ser la primera vez, la verdad que sí, me voy contenta, me voy tranquila, me sentí bien. Le hubiese gustado darte más de poder y que brilles en la vida, ¿sí? Pero él no lo tenía. Ahora se retiran, pero es eso. Quieren que sepa que están bien. Quieren que sepa que están bien.